Hola a todos, hoy vamos a abrir este huevo de Pascua, o como le digan en español, de Semana Santa. Bueno, aquí en Italia hay estos huevos que son bien grandes y que traen chocolate. Y adentro del chocolate traen un tipo de esos de los huevitos kinder, pero es amarillo, pero un poquito más grande y adentro traen un huevo. Bueno, esto es de los Mecontro T, no sé si allá en sus países o en el país que están ahorita, le dan eso, pero aquí en Italia sí lo dan. Bueno, todo esto hasta aquí creo yo. Eh, todo esto creo que está aquí entonces. Eh, eh, un cojín, ah, hay de todo aquí. Hay de todo, miren todo lo que hay. Oh, ok, entonces vamos a abrir este huevo, lo vamos a abrir. Y quiero que me acompañen a abrir y a ver lo que hay adentro. Ah, ok, tengo esta cuerda. Ok, esperen que voy a traer tijeras. Ok, aquí estoy otra vez con las tijeras. Y porque necesitaba las tijeras porque tiene un hilo aquí y yo pensé que estaba flojo, pero me equivoqué. Porque tiene un 9, entonces vamos a cortar el nuevo. Ay, se me fue. Ah, ok. Ahora sí se puede abrir. Ah, no. Ahí me fue. Ah. Ok, vamos a ver. Esperen, va a ser mucho tiempo. Entonces esperen hasta que la guarden. Ok, ya lo estoy abriendo. Era solo que tenía... Ay, no. Ok. Ok. Era solo que tenía una cosa dejada, pero ahora se le rompió. Y ahora es más difícil. A ver. Ah. Ok. ¿Por dónde era? Ah, por aquí. Ah. Esperen, ya va a ser mucho tiempo, entonces le voy a enseñar cuando ya lo abrí. Ok, entonces ya lo quité. Estuve un buen tiempo, por eso no quería que ustedes esperaran tanto. Entonces lo quité. Miren, ya no está. Fue difícil, pero lo quitamos. Yes. Ok. Pues ya lo abrimos. Uy, si es grande el plástico. Mmm, qué huele el chocolate. Qué huele el chocolate. Mmm. Esto va agentado adentro. Mmm. El chocolate. Wow. Puede traer cualquier cosa de sorpresa aquí adentro. Yo no creo que traiga todo ahí, todo lo que decía aquí. Bueno, está plástica. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Es grande, miren. Es súper grande. Vamos a ponerla aquí. Ok. Ok. Y miren. Yo no creo que en este huevo traiga todas estas sorpresas de aquí que dicen aquí. No, no creo. Entonces, vamos a romperlo y a ver qué hay adentro. Vamos a romperlo con cuidado. Miren. Les voy a enseñar una cosa. Si ustedes no lo sabían. Entonces, para que no, tipo, para que no, tipo, ustedes lo aplastan y, tipo, se desarma todo. Yo creo que esta vez no me va a funcionar. Pero, cuando ven esta línea, cuando ven esta línea de aquí, la aprieta un poquito. No, a mí no me va a salir, pero inténtelo. Inténtelo con un huevo grande o chiquito, como sea. Pero, pero, si trae esta línea. Si no, no, no lo intenten. Miren siempre si trae esa línea o no. Vamos a probar abrirlo con las tijeras. Vamos a probar. Wow. No se quiebra. A ver, así. Ok. Les hice un hoyo, pero no se quiebra. Manera fuerte. Ok. Les hice un hoyo. Perfecto. Lo quiebre. Lo quiebre. De aquí lo se ve, lo quiebre. No se ve, pero lo quiebre. Miren. Lo quiebre. Se fue todo dentro. Ok. Miren. Miren. La línea sí funcionó. Miren. Aquí está, tipo, la mitad de la línea. Miren. Wow, sí. Ok. Nos salió solo un regalo. Miren. Aquí está. Miren. Está súper delicioso. Y me acabo de probar. Creo que es chocolate de leche. Porque no es tan amargo como los otros. Pues bueno. Está la sorpresa. Son. Es la sorpresa. Es esto. La sorpresa. Vérense. Lo busco. Esto. Miren. Esto. Este. Voy a quitar el huevo. No te calles. Son estas. Tipo, fashas. Se llaman. Son fashas multiguso. Que se pueden usar para toda cosa. Miren. Estas. Estas. Son estas. Que se pueden usar multiguso para. Así la cabeza. Y así el cuello. Esta. Son. Creo que son dos. Aquí está. Y vamos a abrirla. Vamos a cortarla. Con la tijera. Porque si no. Nunca se va a abrir. Uy. Dice. Un. Un coso de. De. Eso. Del. Precio. Ah. No. No es el precio. Sí. Ah. Aquí están las demostraciones. Cómo se pueden poner. Eh. Cómo. A ver. A ver. Primero vamos a ver esto. Si es. Son dos o dos. Yo creo que es una. A ver. Sí. Es una. Miren. Qué bella. Es súper bella. Wow. Wow. Es tipo una bolsa. Miren. Es tipo una bolsa. Ah no. No es bolsa. Yo pensé que. Ah. Esto se puede poner tipo así para el cuello. Esperen. Ay. Me agarra toda la letra. Ay. A ver. Ay ayuda. Así. Para el cuello. Sí. O si no. Decía para la cabeza. Que. Así. Ah. Ah. Miren tipo así me queda Bien bonito Queda bien bonito Y es super multiuso Vamos a leer a que Puede servir esto Bueno en esta Tipo hojita Pequeña mini Me salen adentro como se Como se pueden usar el multiuso Que tiene Bueno se puede usar Para Ok Miren Se puede usar así Entonces el primero Es para el cuello El segundo es tipo Para ponértelo aquí Tipo así El tercero Es tipo bufanda Una bufanda Que te llegue hasta la nariz Para que te tape Cuando está haciendo frío El tercero Es para que te lo pongas Aquí En la muñeca De la mano Aquí en la muñeca Después en la muñeca Después va este Que De la muñeca De la muñeca